Bueno, buenas noches. Día de mensaje. Vamos a ver qué nos está pasando, para quién es todo esto. Bueno, experiencias de madurez, experiencias de aprendizaje, experiencias de lucha con lo que nosotros llamamos el afuera. El zorro. ¿Quién te está mirando? ¿Quién está ahí observándote todos los movimientos que haces sin que vos sepas? Zorrita. ¿Qué pasa con todo esto? Empecemos a tomar como un juego el daño que te quieran hacer. Empecemos a divertirnos con las energías de afuera, que no quieren verte bien, que te quieren ver anclada, anclado, que te quieren ver parada. Vamos a seguir dando poder a la mala voluntad, sabiendo que queremos ser felices, que queremos estar tranquilos. Cuanto más me deje dañar, más van a seguir esas energías. Está en nosotros la decisión de qué hacer con eso. Así que no dejes que la mala intención, que la envidia, que la fuerza de la maldad, del sacrificio, entre en tu conciencia. Reíte, disfrutala, jugá, aprendé de ella, como esta carta que nos dijeron al principio, la madurez, las experiencias, los lirios, el aprendizaje. Porque basta de pelear con la gente que está vacía, porque es eso, está tan vacía que no tiene otra cosa que hacer que mirar el afuera, que envidiarte por lo que sos, por cómo estás, con lo feliz que te ves, con esa luz maravillosa mostrándote al mundo. Entonces, seguí con esa lealtad. Cuanto menos poder demos, más tranquilos vamos a estar, más leales a nosotros mismos. El yo soy, no dejes que te manipulen, no dejes que esas densidades te dejen sin moverte, que te vayan consumiendo. Ya está. El yo soy es egoísta. Empezá a mirar por vos, empezá a disfrutar del amor, de todo lo que tenés, del agradecimiento, de las cosas maravillosas que te pasan. Y no des más poder a la afuera, cortá con eso. Enraízate desde el agradecimiento en vos mismo, en vos misma. Que eso sea tu fortaleza. No el que dirán. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de vivir por el que dirán? Es momento de unir el cielo con la tierra, de unir mi intención de luz sin que lo demás, demonios, lleguen a afectarte. No te encierres. Mostrate como sos. Esa es la real conciencia. Mostrate como sos. Este hogar quiere que vos mires por vos y no des más poder a la afuera. Qué mensaje, ¿no? Cuántos de nosotros muchas veces hemos cambiado nuestra forma de vivir por el afuera. Cuánto tiempo más vamos a estar comparándonos con ese afuera. Cuánto tiempo más vamos a dejar que eso nos compare. Momentos, señores, de fluir. Momentos de plenitud. Momentos de aceptar nuestro ciclo y empezar a mirar solo por nosotros en silencio. Todo lo que hagas, hacelo en silencio. Lo que te va a hacer bien, sentilo vos. Porque si sigo dejando que el afuera me controle, no voy a estar dispuesta o dispuesto al cambio, al equilibrio, a totalidad. Entonces hay un gran llamado para ahora sí avanzar desde nosotros mismos. No importa el daño que te quieran hacer, ya no te llega. No importa las malas intenciones que hayan en otros corazones. Observa las tuyas. Actúa con amor. Las cargas son de ellos, no son nuestras. Es su proceso, es su aprendizaje. Y nosotros somos grandes maestros para que lleguen a una madurez de conciencia. Para que sí empiecen de vuelta a observarse. A ver, Atenea. Salimos y comenzamos a jugar. Y cuando pinchen el lobo, voy a caer en esta misma figura que ven acá. Danzando, bailando, disfrutando como el loco, tirándote al vacío, sin importar lo que digan y sin importar sobre todo lo que te deseen. ¿Por qué? Porque todo eso que te desean es porque son grandes maestros. Entonces, cuando aprendemos a tomar a esas personas que quieren verte con el corazón caído como grandes maestros, aprendemos a disfrutar de las cosas que hacemos. ¿Cómo? Jugando. Así que, momento de jugar con todo ese caos que nos rodea, que es de afuera. Momento de observar los vínculos desde otra perspectiva. Momento de entrar, de alguna manera, en soledad para disfrutar nuestros momentos. Momento de tomar esas decisiones por nosotros mismos. Y todo el que quiera hacernos mal, no va a poder. Esa energía no va a llegar porque nosotros estamos jugando con ella. Le estamos dando amor, gratitud. Y ahí es que cambia la conciencia. Así que, jueguen mucho, disfruten mucho. ¿Qué? Miren esto. Niño interior, que esa es la clave. Empecemos a jugar con la maldad. Buenas noches.